Ahora sí, grabación, ya está. Ahora está grabando. Está el botón rojo. Está el botón rojo, a ver. No sé, la tarjeta debe estar o mejor o ajo, jodido, o ajo así. O ajo, o ajo, sí. Ahora está grabando. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! ¡Comb Express! ¡Gracias! 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 ¡Arriba brazos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos de cámara! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a lo mejor, por favor! ¡Vamos! ¡Bien cambiado! ¡Bien cambiado! ¡Para ahora! ¡Para ahora! ¡Jueves! ¡Muy bien! ¡Muy bien, también! ¡Coyemos! ¡Coyemos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Está bien, bien! ¡Aquí está bien! ¡Coyemos! ¡Vamos! 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 ¡Lleva! Otra vez, vamos. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tanimos todos! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Tení balón, igual! ¡Tení balón! ¡Galala! ¡Menita! ¡Mala! ¡Mala, galera! ¡Mala! ¡Mala, galera! ¡Muy bien! ¡Mala! ¡Tení! ¡Mala, tíselo! ¡Mala! ¡Tení! ¡Mala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!